Las ocho personas asesinadas y posteriormente abandonados sus cadáveres durante la madrugada del pasado 19 de octubre en la vía pública de distintas colonias fueron privadas de la libertad una noche antes cuando estaban reunidas en un domicilio de la colonia Villas del Campo. En atención a medios, la subprocuradora de justicia de zona encenada, Normalicia Velásquez, y el titular de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales, José María González, afirmaron que los homicidios son derivados de la pugna entre bandos del crimen organizado. A escasos metros del parque de la colonia Obrera, un hombre de la tercera edad y una mujer fueron asesinados al parecer por impactos de proyectil de arma de fuego en un domicilio durante la mañana de ayer. Momentos después, agentes municipales aseguraron un probable responsable quien se había trincherado en uno de los cuartos del domicilio tras ocasionar un incendio. Esto es un resumen informativo de Periodical Vigia, periodismo con la gente.